Petty, acabo de ver un tipo entrando a la radio con un libro grandote en la mano. Creo que era un libro de chistes. Cierren la puerta. ¡Ay, Dios mío! Malos Pensamientos presenta... El Chiste del Miércoles. Hola, perdón, pero tengo que desinfectar el ambiente. Me dejaron este micrófono para mí. Y yo voy a trabajar si me desinfectan el ambiente. ¡Hola, pucha! Si no... Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quieren? ¡Hola! ¿Saben que yo soy el de los chistes? Y vengo a traerles chistes de cuarentena. Chistes de coronavirus. Quiero contarles algo. Una pareja se separó después de muchísimos años. Después de muchísimo amor. Una pareja consolidada, un matrimonio feliz con hijos. Se separó. Y el marido, destrozado, le pregunta a su hermosa mujer. ¿Qué tiene él que no tenga yo alcohol en gel? Lamentablemente... Atención... En esta época de coronavirus y de cuarentena, han cerrado muchísimos restaurantes, muchísimos bares y pizzerías. Quería comentarles algo muy triste. En uno de los restaurantes, en una de las pizzerías, encontraron una bolsa de harina muerta. ¿Saben por qué se murió la harina? ¿Por qué? Porque no tenía quien la amase. ¡Ay, Dios mío! ¡Andá, cagá! ¡Sos un estúpido! ¿Cómo la van llevando, bien? Sí. Sí. La chica le pregunta al chico, porque en época de cuarentena, uno chatea mucho. Entonces la chica le pregunta al chico, ¿eres músico? Sí, mi sol. Sí, mi sol. ¿Cómo? Sí, mi sol. Sí, mi sol. Papá, papá. No. Porque los niños no van a la escuela. No. Porque están en cuarentena. Entonces hacen los deberes en la casa. Papá, papá, ¿qué querés? Otra vez, nene, ¿qué querés? Papá, en la frase, el cazador ató al ciervo a un árbol ¿Cuál es el sujeto? El ciervo que está sujeto al árbol Dejá, papá, me arreglo solo Doctor, doctor, vieron que no hay que ir a los hospitales Porque estamos en cuarentena con el coronavirus Y no hay que ir a emergencia Pero este fue a emergencia Y doctor, 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 doctor Me ha cambiado la voz de repente ¿Es grave? No, es más bien voz de pito El marido, cansado de esta cuarentena Con la mujer, de verse todos los días, en todo momento, a cada rato Le dice, gorda, ¿tenemos sexo? Y ella le dice, ¿no podés ser más romántico? Bueno, ¿tenemos sexo con velas? ¿Nos vamos? Chau Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Quería anotarme en la escuela de idiomas Ok, apellido, apellido Pacheco Oiga, no seas ansioso Deme el apellido y luego elija el idioma Pacheco ¿Entendieron? Afuera ¿Entendieron? El apellido es Pacheco Y el que lo atendió Creyó que él creía Que le estaba pidiendo para aprender Checo, Checo Chau, un beso Pacheco Momento, deme el apellido Después elige el idioma ¿Nos vamos? Para que no termine todavía Dos chicos se están conociendo Y el chico, el chico quiere sorprender a la chica Una rubia, hermosa, modelo, divina Dice ¿Sabías que doblo cucharas? Ah ¿Y qué voz le pones? ¿Y qué voz le pones? Doblo cucharas ¡Ay, Dios mío! Impresionante Doblo, doblo cucharas Diez ¿Entendieron? Pues se pensó que hacía doblaje Doblaje de cucharas Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Es aquí el club donde ponen sobrenombres de frutos secos? Sí, pasa Pará, por lo menos esperá que me inscriba Pasa Sí, sí pasa Boludo Sí pasa ¿No? Nos vamos Chao Andate ¡Anda a laburar! ¿Sabían ustedes? Este es un chiste interesante Atención Que los alemanes Los alemanes se llevan muy bien entre ellos ¿Por qué? Sí, porque son como germanos Que salga de aquí Que salga de aquí Nah Nah Tabla, periódica Química Nah ¡Anda a laburar! ¡Anda a cagar! En una escala del 1 al 10 En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto te gusta discutir? ¿Puede ser del 1 al 100? No ¿Y por qué no? Chanta Chao Chao, un beso ¿Nos vamos? ¡Andate! ¿Saben cuál es el lápiz en que la gente se moja? No La piscina ¿Cuál es el mar más cansado? El mar Atón Pobre mi vecino ¿Qué pasó? Con tu vecino Por la cuarentena Enloqueció Y a las 3 de la mañana Le empezó a dar golpes a todo Y Nada Como yo no me meto en la vida de nadie Seguí muy tranquilo tocando mi trompeta ¿Nos vamos? ¡Por favor! ¡Tata, basta! ¡Por favor! Él le dice a la chica No sé si algún día conseguiré conquistar tu corazón Ah, ¿tenés vacas y ovejas? Sí Ah, entonces ya tenés mucho ganado Chao, un beso Cero Idiota 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 Chao Papá Papá Bueno Me parece que me voy Hola ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos das clases de salsa por Whatsapp? Sí Ah, ¿cómo se hace la tártara? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque vos En casa lo escuchas En auto disfrutas ¡Afuera! ¡Salsa tártara! ¡Salsa tártara! Porque vos En casa lo escuchas En auto disfrutas Laburas y cantas Siempre en mi vida ¡Fla con la acción! Toma los pensamientos Y hace reír todo mi cuerpo sin control Porque vos El tipo, el tipo, el tipo, el tipo El tipo está Con problemas para dormir Y en mi cabeza siento malo Amor Amor, vos me querés En la cama, ¿no? De noche, de noche El tipo no se podía dormir Amor Y ella dormía, ¿no? Ella dormía Amor Amor, amor Amor ¿Qué? ¿Vos me querés? Sí ¿Cuánto? Mucho ¿Hasta dónde? Hasta mañana La puta gente parida De toda la vida Porque vos En casa lo escuchas En auto disfrutas Laburas y gozas ¡Carca! Siempre en mi mente Se toman los pensamientos Y hace reír todo ¿Te gustaron los chistes de cuarentena? ¿Por qué, monero? Cuarentena 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 ¡Olé, olé, olé, olé! Cuarentena Cuarentena ¡Adiós! La segunda ¡Gracias!